Este año ha sido desafiante, nos enfrentó con situaciones completamente nuevas y con otras que ya conocíamos pero que siguen siendo difíciles. Este año puso a prueba la esperanza, la fuerza física y mental, la solidaridad y el optimismo de todos. Sabemos que hay momentos en los que simplemente sientes que no puedes más, en los que tienes temor, en los que te sientes inseguro por tu familia, en los que has llegado incluso a perder la fe. Sabemos y entendemos eso. Te hemos oído, te estamos oyendo y por eso te decimos que estamos dando lo mejor de nosotros para acompañarte, para protegerte, para cuidarte. Los desafíos son inmensos pero nuestra vocación de servirte a ti, a tu familia y a la patria es mucho más grande. Sabemos que esperas mucho de nosotros pero también sabemos que vamos a cumplirte entregándote más resultados en seguridad por ti y por los tuyos.